Bien, ahora nos encontramos en la compañía MDH con el gerente... Daniel Santamaría. Muy bien, un gusto de poder conocerlos el día de hoy. ¿Qué tal las expectativas aquí en Perú Min edición 36? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá participando en esta 36 edición de Perú Min. Vemos que está el mercado reactivándose, que es una buena señal. Más visitantes y, bueno, muy contentos de poder participar en esta feria. Perfecto. Me gustaría conocer un poco acerca de los logros que están en este 2023 proyectados. O quizás para un siguiente año, ¿no? Sí, correcto. Bueno, MDH es una empresa ya con larga trayectoria en el Perú. Tenemos 57 años trabajando en lo que es perforación diamantina, perforación en aire reverso, perforación de pozos de agua y servicios de geotecnia e hidrogeología. Actualmente, en este año, estamos ejecutando proyectos con Minera Tapacay. El próximo año vamos a ejecutar también proyectos con ellos en la parte de exploraciones, que es el proyecto Corocohuaico. Estamos trabajando también varios proyectos con Minsur, con Nexa y con Borrome y Quichilca. Así que estamos muy contentos con el logro de este año. Y con muchas perspectivas positivas para el siguiente año. Excelente. Y una última pregunta. Quisiera saber cómo está impactando en el desarrollo sostenible. Bueno, nosotros siempre, en los proyectos que ejecutamos, estamos siempre reclutando tanto personal calificado y no calificado de la zona de influencia del proyecto. Y también requerimos servicios, ¿no? Alquilamos servicios de alimentación, hospedaje, traslados, camionetas, en fin. Una serie de servicios que buscamos siempre maximizar, que sean de origen de la comunidad en la cual estamos participando en ese proyecto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias y todos los éxitos para ustedes. A ustedes, gracias.